Yo, 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 nos vemos arrasando perros Soy quien soy, por eso estoy donde estoy Por eso voy pa' donde voy, sin que nos puedan parar Fácil llegar, difícil permanecer Ya he visto muchos intentarlo, más de una vez Se confunden, se ponen de pechito a que los tumbe Por eso es que se arrugan a la lumbre No entienden por qué merecen la p... Yo, haciéndolo con flow, es low, poniéndolos a moverlo Juraban que mi disco no pegaba, pensaban que el sexto no pasaba La caja que tiraron se la tragan completa La neta que los hice en agua Para nada que me afectan, por más que lo intentan Pinche bola de puñetas, me pelan la rata Con directas o indirectas, me retan, inventas Ninguno me empaca, yo sé que le sacan Meterse pa' santa Porque es tierra de cabrones, de torturas y levantones De pelones y matones Soy quien soy, por eso estoy donde estoy Por eso voy pa' donde voy, sin que nos puedan parar Fácil llegar, difícil permanecer Y he visto muchos intentarlo Más de una vez Se confunden, se ponen de pechito a que los tumbe Por eso es que se arrugan a la lumbre No entienden por qué merecen la p... Fuertes, actuales y vigentes en el gusto de la gente Con este ya son siete Más que un delincuente o un hombre de negocios Tranquila a los jefes y enrocio con mis socios Pa' arriba, desde que salimos Quisieron bajarnos pero aquí nos mantuvimos Quisieron comprarnos pero no nos vendimos Quisieron robarnos pero nos defendimos Pa'l Billboard, como independientes A cualquier cantante, solito hace billetes Pa' todos los urgentes que decían que era mi fin Demostrado por el babo de donde salen los hits Y ahora vienes llorando cuando les atentí Que aquí no estamos jugando Que esto es muy serio pa' mí Y se fueron de aquí que porque ya iba pa' abajo Pobrecitos pendejos ya ni tienen trabajo Soy quien soy, por eso estoy donde estoy Por eso voy pa' donde voy Sin que nos puedan parar Fácil llegar, difícil permanecer Y he visto muchos intentarlo Más de una vez Se confunden, se ponen de pechito a que los tumbe Por eso es que se arriman a la lumbre No saben por qué me dicen Y pa' el cierre de la canción Mención con el corazón Pa'l piquín y don Aarón Pa' mi carnalito el del callejón Galletes con otro flow El pelón y el cholo grande Si ya se la saben, pa' luego es tarde A toda madre un desmadre Y a la orden, pa' la desorden compadre Suscribete La novela Explicita La novela Corre Por eso es que chairs مل